Se va a poner interesante Belsito ready Estamos ready Bueno señores, si estamos peleando En uno, dos y fuego a la lata Vamos allá, vamos allá Cuidado caldo el coñazo El diablo Hablamos el lunes, hablamos el lunes Hablamos el lunes, hablamos el lunes Hablamos el lunes, hablamos el lunes